En el día de hoy, un grupo de ciudadanos indignados dijeron a través de las redes sociales que iban a realizar una protesta cívica en el juego entre Águilas y Licey en el Estadio Quisqueya. Los directivos de Lidón y la seguridad del Estadio Quisqueya le garantizaron a esos ciudadanos que pueden ir al play, que nada va a impedir que ellos expresen libremente porque hay derecho a eso, a expresarse libremente. Y es que ellos tampoco pueden jugarse el hecho de que no vaya nadie al play también. O sea, no pueden darse ese lujo porque ese billetico tiene que entrar. Claro, pero sobre todo garantizar el derecho de las personas a divertirse y a expresarse abiertamente en contra de lo que ellos consideren. No necesariamente de manera despectiva, ¿verdad que sí? Utilizando palabras descompuestas en contra, todos queremos hacerlo, en contra de muchos funcionarios ladrones, sinvergüenzas, aquíjuelas, parásicos. Pero usted se unió al Camacho Corrupto Challenge. Claro. Hay un hashtag, hay un hashtag andando por ahí, entiendo yo que es lo más normal que se cree luego de toda esta situación que ocurrió en el fin de semana, donde un chico lamentablemente fue... Amaneció preso. O sea, le hicieron muchísimas cosas, amaneció preso, tal como tú dijiste, en la cárcel a 40, y encima de esto, cuando lo van a detener, tampoco le dicen la razón por la cual se lo están llevando. Ni siquiera al otro día, ni siquiera al otro día, la fiscalía del Distrito Nacional le dijo por qué estaba detenido, ni siquiera por qué fue conducido. ¿Cuáles fueron las leyes que este muchacho infringió? No se le dijo absolutamente nada. Lo despacharon para su casa, que más adelante lo iban a llamar. Pero, pero, según la Constitución de la República, usted le puede vociferar a un funcionario público que no lo está haciendo bien, porque está garantizado en la Constitución. Y si es un corrupto, usted tiene el derecho de decirle corrupto en su cara, repetírselo de manera reiterada, valga la repetición a sí mismo, de manera reiterada y enfático. Usted es un corrupto, lo está haciendo mal. Sabemos, y usted debe saber que nosotros sabemos que usted se ha hecho rico con el dinero primero de los profesores, en el caso de Camacho, son profesores pobres, miserables, que él explotó cuando era el secretario general del ADP. Explotó, se hizo rico. Todavía al día de hoy es suplidor del ADP. Cuando estuvo en... Sobre todo, también suplidor. El ADP logró que muchos de sus familiares fueran nombrados en el Ministerio de Educación. Y obtuvieran muchas ganancias, contratas, por ese lado. Y él, vamos a decir que violando los derechos de las personas que realmente se lo merecían, que son esos profesores que vienen desde abajo, pero mírenlo a él hasta dónde ha llegado, hasta dónde se ha posicionado con unas infinidades de bienes que hasta el momento no ha podido explicar de dónde salen. Y...